Uy 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 pues así es mis amigos inmunidad injusta con todo esto que tuvimos dedicado de la jefa la verdad es que muchos comentarios me hicieron llegar en redes sociales principalmente en el canal de youtube donde están diciendo que así que chiste no dice la producción está ayudando mucho a los nuevos como es posible 22 días sin nominarlos es lo que les digo este por el momento si ellos lo hacen porque están tratando de sobrevivir el mayor tiempo posible exactamente muchos están diciendo yo le cambié la rosa de guadalupe sólo veo pedazos del programa porque me aburre que hable todo el programa de lo mismo es lo que les estoy diciendo obviamente que para empezar dura tres horas y dos horas y piquitos son casi casi de pues un recuento de las cosas que pasaron pero pues mucha gente ya vio sus fragmentos en redes sociales o en telegram entonces pues realmente lo bueno son como 20 30 minutos yo diría que el cierre es lo más bueno cuando se decide el líder semanal quien sube a la suite los nominados el posicionamiento y el robo de salvación pero fuera de eso si se complica mucho pues estarlo viendo por otro dato esto de lupillo y geraldine este a mí me agradaría esa pareja en geraldine es como les dije el día de ayer se le está llevando muy bien a mí me gusta como está llevando la casa de los famosos de los nuevos es la que mejor me me cae hasta ahorita la verdad es que si lo he hecho muy bien esperemos que pues aguante un rato aguante todavía el mes y medio que falta de la casa y pues con lupillo pues sí porque lupillo sí tendría que estar con alguien para que generara ese como engagement como como madison como pepe siento que ariadna pues como ya no quiso pues ya la alguien podría hacer no sé la verdad que no hay muchos perfiles de parejitas que puedan acoplarse esta temporada yo creo que por primera vez en las cuatro temporadas de la casa de los famosos no vamos a tener una pareja famosa y puesto esto de rome como se quedó con ariadna pues muchos le están echando en redes sociales porque no lo quieren o sea muchos dicen que no aporta contenido y todos otros dicen no que te pasa si aporta contenido la verdad es que lo que hemos tenido en esta temporada es que los muebles han sido mejor estrategia porque llegan más lejos lo que pasa es lo que les dije ayer que hay dos poderosos y alguien que no es fuerte entonces quitan al fuerte y eliminan al poderoso al peligroso entonces es buena estrategia es muy buena estrategia ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan qué piensan los nuevos nunca deberán haber tenido inmunidad yo siento que si hubieran entrado ya al kit así como exatlón una semana de inmunidad y vámonos otro lado lupi y heraldín harían bonita pareja yo siento que sí con quién debería quedarse ariadna mis amigas yo siento que pues hola creo que tenía pareja no no sé por si no deberían forzarla a tener pareja y finalmente pues faltan más parejas es lo que les decía yo siento que si hace falta más pareja de todas puestas me dejan saber en los comentarios que opinan qué piensan nos vemos ahora con más información me despido quédense mucho bye bye y